que mata, oh my god, haciendo pipi de nuevo volcán, no, no, marrano pero que haces, ahora te tenemos que llevar a limpiar, ahora te tenemos que llevar a limpiar, es que no hay más acostarse, eeeh, eeeh, eeeh eeeh que hay, yo soy Reakistado, soy Reakistado y estoy aquí en Adobe y estamos en un vídeo muy divertido porque vamos a tradear un montón de cosas super hiper mega caras, como por ejemplo jejeje mis huevos australianos que yo no me vendiré, los tradearé todos porque son hiper mega caros, tengo algunos huevos de navidad que sinceramente me da igual, entonces también los podríamos tradear y tal, y algunas de las furias tenemos un montón de mascotas que la verdad, me importan un pupu me, 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 me importan una cacota, mira, mira, el pingüino dorado los odio, odio el pingüino dorado, lo siento es muy feo, es muy feo, todas las mascotas doradas son muy feas, son muy muy feas, y chicos me voy a sentar aquí y de mientras os voy a decir unas cosas muy importantes como que podéis pasar por el canal de Twitch de Luli que está en pantalla ahora mismo y lo vais a pasar super, 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 super super, super bien por ahí, vale y de mientras seguimos mirando las mascotas que tenemos, como por ejemplo estas de aquí, esta obviamente no la puedo dar se llama Gaviota, es de mis primeras mascotas también, así que ahí se tiene que quedar y tengo que decir otra cosa y es que podéis usar el código de estrellas interluli en vuestra compra de rugs, que os ha ido un montón, un montón un montón, y dicho esto, ya sabéis pues mira, tengo aquí kitsunes tengo no sé qué, no sé, uff, esqueletrex tengo muchos esqueletrex, tengo tres búhos al parecer, yo pensaba que tenía más tengo tres búhos, estos de las lieves tengo aquí, pues, los burciélagos albinos y no sé qué, y no sé cuánto, y ya sabéis básicamente vamos a irnos por aquí y vamos a mirar a ver, pues que tradea la gente y esas cosas y también quiero aprovechar para deciros que podéis dejar un like, ahora mismo el vídeo que me ayuda un montón, un montón, un montón y también que os podéis suscribir que es todo gratis, vale y pues, me ayuda muchísimo está very nice y dicho esto, vamos a ir por aquí a ver si encontramos en plan a alguien para tradear tío, hay un perro ahí estoy mirando, seguro que hay alguien volando por ahí arriba o algo en plan, del perro puede ser, puede ser what, eh, no what, what ay, es un perro abandonado es un perro, obviamente como podéis ver creo que es alguien haciendo lo que hago yo, tío en plan de ¿me habrá reconocido o algo este perro? como podéis ver hay alguien encima de ese perro en invisible muy, bueno, casi no se le ve ¿lo veis? ahí está uh, mira, mira está nadrando uh, hola perrito hola perrito oh my god esto es alguien haciendo lo que hago yo no me puedo creer que alguien más tenga lápida, tío vi a una persona con lápida que me la estaba intentando tradear pero ya, ya la tengo hola, me pone uh, hola ¿qué te pasa? ¿qué te pasa, perrito? oh my god estoy muy triste wow, wow madre mía ¿y este de dónde ha salido? uh, no ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? que no puedo hacer uy, hola buenas tardes ¿tú quién eres? ¿qué quieres? no miráis ahí mis dueños me abandonaron los de la casa de allí mira, ven oh ¿qué casa? te han echado ¿te han echado de allí arriba? oye ¿y ese quién es, tío? estos oh my god pues vaya, vaya, vaya desgraciados, ¿no? ¿por qué, tío? oh my god pobrecito pobrecito oh my god me han echado como si no valiese nada y tengo mucha hambre ¿tú me podrías ayudar? claro of course of course que puedo hombre, no madre mía uy, pues vamos perro, vamos, vamos yo te llevo en... no sé es que si lo llevo se le va a bajar del perro y le voy a fastidiar aquí lo que está haciendo esta persona o sea, míralo, míralo ahí va este tío tiene que ser alguien que mire los vídeos, ¿no? ¿creéis que es un derranquito? ¿creéis que es un derranquito en plan que va aquí que está haciendo esto porque sabe que estoy en el server o algo de eso madre mía, tío bueno, vamos a perseguirlo a ver qué quiere mira ostras, cómo come, tío madre mía pero si estaba ahí conmigo ¡eh, eh, eh! que corre un montón que corre un montón espérate me voy a poner unos patines me voy a poner unos... ¡eh, perfecto! mira, ya estoy en los patines ahí estamos vale, vamos, vamos, vamos vamos a ir a ver qué está haciendo este perro míralo, ahí va ahí va corre perro, corre corre perro, corre, corre oh my god ¿a dónde va? está yendo al super what? mira, mira ahí va, ahí va corre perro oh my god vale, vale vamos a... vamos a ponernos por aquí ahí estamos me bajo ahí está olfateando ¿qué está olfateando? ¿está olfateando el árbol? oh my god no hagas pipi, ¿eh? no hagas pipi ahí no hagas pipi ahí no seas marrano no ¡ah! ¡he hecho pipi ahí, tío! ¡me cago en la leche! madre mía uy rebotar uy, ¿qué está haciendo? está saltando está contento está contento está contento o algo de eso o estaba escaropando no sé qué está haciendo ya está, limpio what? oh my god vale, vale está aquí dentro ¿qué pasa? ¿qué está ocurriendo aquí? a ver ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿quieres un jamón? ¿quieres un jamón? oh, ¿qué quieres? ¿un queso? oye, que me ha salido rata aquí el perro o sea, ¿qué es esto? un perrito caliente ¿quieres? oh my god salchichas ¿quién es salchicha? vale, vale le voy a comprar unas salchichas le vamos a dar de la mano se llama soy un perro abandonado madre mía bueno, le he dado la salchicha ahí está ¡ostras! ¡qué pequeño! ¡qué pequeño! le vamos a dar otra le vamos a dar otra que tendrá mucha hambre que tendrá mucha hambre el perro a ver, a ver ahí está ahí tiene otra tiene dos salchichas oh, mira, mira cómo se come el perrito ahí está uy, es un poco terrible, ¿no? el perrito se está comiendo a otro perrito chan, 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 chan madre mía ¡qué rico! ahí está, ahí está le ha gustado, le ha gustado me alegro mucho de que te haya gustado el perrito caliente madre mía, tío guau, guau quiero jugar guau uy, vale pues vamos a jugar vamos a jugar por ahí yo qué sé vale ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? señor perrito a ver, olfateando ya, ya ya, no no hagas más pipi madre mía que mata oh my god haciendo pipi de nuevo que matas al árbol oh, no ostras madre mía volcán no, no marrano pero qué haces ahora te tenemos que llevar a limpiar ahora te tenemos que llevar a limpiar es que no hay más acostarse espérate espérate que nos lo llevamos que nos lo llevamos ¿dónde está un carrito? yo quiero un carrito ¿dónde tenemos un carrito aquí? en plan en plan para que se suba los dos súbete 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 aquí porque esto no puede ser súbete 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 oh my god espérate creo que voy a invitar la familia así se puede subir en plan los dos a mi carro ha cancelado mi invitación perrito perrito why you do that oh my god vale, lo he invitado de nuevo me tengo que esperar tío y da volteretas pero ¿qué está haciendo este perro? ¿qué está haciendo este perro? ¿qué hace? a ver, a ver sentar vale, vale lo he enviado a invitación vale, se ha unido se ha unido ahí está venga, perro súbete ¿por qué no se sube el perro? oh my god vale, ahí está ahí está llevamos los dos vamos, vamos, vamos ahí estamos ahora estamos yendo voy a ver que se limpia tío, ¿no? un poco porque porque a lo mejor huele huele a pie este este perro tío se ha revolcado en el pipi o sea, ¿qué es esto tío? vale, vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo aunque quiera jugar vamos a limpiarlo aquí un poco en las aguas termales que el agua está calentita y todo ahí estamos ahí estamos vale, ya está limpio ya está limpio vale ahora ya podemos ir a algún sitio a ver, a ver como por ejemplo al parque de juegos porque quiere jugar, ¿no? entonces vamos a ir ahí o de hecho vamos a poner nuestra casa y vamos a ir al parque que tenemos detrás que es así como de césped y es más bonito que el parque que hay en Adobe la verdad porque es así como de arena y no me gusta no me gusta me gusta más este parque de aquí que también tiene arena por cierto pero tiene tiene su super patio así que está bastante guay vale, vamos a ir por aquí ostras, ¿qué ha pasado? tío, se ha caído algo por ahí ¿vale? ahí va, ahí va mira, míralo qué contento se ha puesto ahí está wow, wow, mira le gusta creo que le gusta la casa le gusta la casa ¿puede ser que le guste la casa? sí, sí, le gusta le gusta oh my god mira, ahí va, ahí va ahí está yendo mira, mira, mira mira qué bien se lo pasa aquí oye, no no me hagas pipí en ese no, no, no no, no, no tío, que me no que me va a hacer ahí un pipí o peor imagínate me hace una caca oh my god haciendo pipí otra vez ¿pero qué le pasa a este perro, tío? de verdad o sea, hola rebotar vale, está limpiándolo está limpiándolo al menos ok, no es un marrano y aquí tiene fuentes para limpiarse yo qué sé a ver, a ver y ahora qué quieres hacer qué, qué quieres hacer ahora buscando hueso buscando un hueso oh my god vale, quiere un hueso ah no, está escarbando ahí qué hace escarbando ahí hombre a ver, tenemos un hueso hueso no, no tenemos un hueso no sé cómo se llaman los huesos, tío pues no tengo un hueso, eh creo que tenía pero pero ya no tengo estoy muy, muy feliz bien ah, bueno está contento está contento al menos mira hemos hecho que esté más contento el señor perro este quiero darte las gracias guau, guau ah, bueno pues, pues de nada no sé yo qué sé, no ha estado guay ha estado divertido acompañar a este perro por ahí madre mía, tío y para agradecértelo me gustaría darte una recompensa por ser tan buena persona este tiene que ser de ranquito seguro este ha visto los vídeos este ha visto los vídeos espérate que me da algo what un perro robot bueno, no un perro un perro robo, eh robo o sea, le voy a robar el perro ah, bueno está bien esto muchas gracias ahora ya tendrás un perro al que cuidar uh, es un perro robot este no come, ¿no? y esas cosas o sea, este va a ser un poco va a ser un poco va a estar ahí y ya está madre mía que me lo da me lo da de verdad espera tío ahora, ahora se falla el canje el canje tuvo éxito what, what me ha dado un perro me ha dado un perro robot el perro este callejero que hemos encontrado míralo ahora ya soy muy feliz como, como es un perro feliz muchísimas gracias wow, wow de nada de nada, de nada uy, ¿a dónde va? que se pira que se pira ya está ya es feliz y ya se va what se ha ido ¿a dónde va? oh que se va no me ha dicho ni adiós adiós perro adiós madre mía tío que se está yendo que se pira de mi casa míralo que se ha ido por la puerta oh my god bueno, bueno no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado vamos a poner la palabra del día ¿vale? porque vamos a dejar también el vídeo por aquí y la palabra del día tendría que ser algo relacionado con este perro que sería uff 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 yo creo que la palabra del día va a ser marrano como este perro que se ha revolcado en el pipi tío y se ha tumbado y todo o sea madre mía señor perro a ver que yo sé que es un perro tío que marrano se ha revolcado y todo y ha hecho pipi tres veces madre mía en fin en fin vamos a dejar el vídeo por aquí así que pues bueno chicos si os ha gustado el vídeo dejadme vuestro like y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis pasar por el canal que está en la descripción y está en pantalla ahora bisbo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós